Conecta tu funda teclado a Surface Pro 3 Pliega la funda teclado sobre la pantalla para modificar la inclinación y darle más estabilidad para trabajar sobre tu regazo Con el nuevo teclado de mayor tamaño podrás trabajar de forma más cómoda Ajusta la retroiluminación del teclado con sus tres niveles de intensidad mejorados Utiliza el trackpad, ahora más grande y cómodo Guarda tu lápiz de Surface en el soporte especialmente diseñado para él Además podrás colocarlo donde te sea más cómodo